No es mamá, ¿verdad? No. A ver si no se enoja. ¿Dónde viene? No, está todavía, sigue en el mostrador. No, está todavía, sigue en el mostrador. No, está todavía. No, está todavía, sigue en el mostrador. Hola, Ana. Oye, a disfrutar el puente. Sí, yo, ay, qué sé. No, es que seguimos pasando, te andábamos persiguiendo. Ay, no. Oye, pero hubo secuelas, ¿no? Si estás bien, te curaste. Sí, hubo secuelas. Perdí visibilidad del ojo, pero pues ya ahorita con lentes de contacto. ¿Cómo te has acostumbrado pues a vivir con esta secuela? Pues bien, porque yo ya originalmente desde niña no veía bien. Siempre he tenido miopía y astigmatismo y he usado lentes, lentes de contacto. He pasado por varias cirugías de láser que después no funcionan muy bien por mi tipo de ojo y por otras cuestiones físicas que no sana tan fácil. Digamos que mi sistema inmune es más delicado y es más fácil sanar, más difícil sanar. Entonces, pues simplemente con lentes de contacto y no veo con tanta claridad, pero no es nada grave. ¿Y esto no ha afectado de alguna manera el trabajo? No, nada más bastantito más borroso y ya. ¿Qué es lo que realmente lo provocó? Digo, a veces no sabemos lo que nos puede ocasionar el día a día y pueden precisamente entrar unas bacterias, virus. ¿Cuál es la imprudencia en el set? Porque si había, la máquina de humo no funcionó y decidieron quemar hojas y entonces una brisnita cayó, quemó mi ojo y yo cometí la imprudencia porque fui yo. No fue nadie, esas cosas pueden suceder. Empecé a usar por mi propia cuenta cortisonas y antibióticos para sanar mi ojo de una forma rápida y poder seguir trabajando. Pero lo que no sabía es que la infección entró y la bacteria quedó adentro y nunca dieron. Como yo estaba en una provincia, estaba en Colombia, en Girardot, me veían y no daban con el caso. Hasta que ya llegué a Bogotá y el oftalmólogo me dijo, Ana, traes una bacteria y traes el recorrido así de que te tengo que operar ya o puedes perder el ojo. Me hicieron esa cirugía y sí me tardé bastante, como dos años en poder volver a ver con una tela blanca. Pero bueno, son cosas que pasan. Es difícil a lo mejor estar nada más viendo con un ojo. Hemos sido testigos de Yolanda Andrade, quien también sufrió de sus sojitos. Es difícil como cualquier cosa que puede pasarle a alguien, pero uno lo supera. A mí te lo juro que el papel de víctima es el que menos me gusta en esta vida y siento que cuando a veces te pasan cosas, porque nos pueden pasar muchas cosas en la vida, trata uno de superarlas y de sortearlas. Y lo último que quiere uno es estar señalando al otro. Porque sí, a veces pasan. Fue una imprudencia del set, pero también fue una imprudencia mía por estarme poniendo cosas que no debía. Y ya, pasé por una cirugía exitosa, salí bien. Hoy veo, estoy feliz, estoy súper sana, así que no pasa nada. Oye, ¿y qué proyectos tienes? ¿A dónde te diriges? ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita profesionalmente? Pues vienen cinco estrenos. ¡Ay, qué padre! Uno en Netflix, Las Hermanas Guerra con Claudia Álvarez. Viene otro en Amazon, no sé si todavía puedo hablar, para diciembre. Pero el más cercano es el de Las Hermanas Guerra. Viene una peli de miedo que dirige Emilio Portes. Y sí, también hay un documental que habla sobre el posible fin de las escuelas. Y por ahí se me está pasando otra. ¿Las novelas ya las dejaste de lado, Ana? Pues es que ya no se hacen, ¿o sí? Bueno, en Televisa y TVS está acá recién, está empezando a producir otra vez. Pues que propongan y vemos si el proyecto es interesante, siempre uno está bien. Yo hablé de algo en un podcast que refería a algo en específico, vean el podcast, quien esté interesado que lo vea. Y las interpretaciones de cada quien tienen algo, o sea, ya, jamás he dicho eso. No, yo estoy muy feliz. Hablando de energía más bien femenina y energía masculina, a veces como que nos identificamos o nos sentimos más cómodos en cierto tipo de energía. Me imagino que a lo mejor ese es... A eso me refería, exactamente. ¿Cómo te sientes ante tantas fake news que hay en la web sobre tu persona? Pues mira, de ninguna manera, o sea, neutra. ¿Qué te puedo yo decir? Si me pongo a preocuparme por las interpretaciones de las personas que ni conozco, no tendría vida. ¿Y tú cómo te sientes en este tema de energía masculina, energía femenina? ¿Tú cómo te manejas al día, Diana? Porque todos tenemos ambas. Por supuesto. Feliz con mi feminidad y con mi masculinidad y con mi vida. Perfecto, muchas gracias. Este tema de endometriosis que también alguna vez comentaste, ¿lo tienes controlado? Porque muchas mujeres también, pues luego padecemos este tipo de situaciones. Pues controlándolo, justamente controlándolo. Muchas gracias porque pierdo el avión, chicos. Gracias. Gracias. Bye, bye.